Puedes olvidarte de tus obligaciones, tu mascota o hasta de tu mamá en tus vacaciones pero no puedes dejar fuera estos cinco aliados tech que harán tu tiempo libre mucho más ameno. En este top 5 la tecnología que no te puede faltar en tu merecido descanso. Para desconectarse no hay nada mejor que unos buenos audífonos y son más cómodos sin cables. Por más de 150 dólares recomendamos los Beats X o los Airpods de Apple. Los Beats X quedan colgando de tu cuello pero los Airpods se guardan en una cajita que parece de hilo dental. Hay otras opciones sin romper el cochinito como los Samsung Level U Pro de cuello o unos deportivos de Sony de nombre imposible que hasta toleran las gotitas de tu transpiración por menos de 50 dólares. Claro que de nada te sirven los audífonos inalámbricos si no tienes cómo cargarlos. Por eso te recomendamos empacar un adaptador universal. Otros gadgets de viaje muy útiles son las baterías externas y tienes varias de Philips, Belkin y Mophie para que el poder nunca nos falte. Si temes que todo esto ponga peso en exceso en tu valija puedes llevar una pesita inteligente y por qué no hasta una cerradura inteligente. Y para que tus accesorios tecnológicos piensen por ti confía en algunas apps de viajes geniales. Tribago busca promociones hoteleras en varios países, kayak o sky scanner, los vuelos más económicos y aplicaciones como Google Trips o TripIt consolidan todos los datos de tu itinerario como las reservas. Si vas a estar mucho tiempo fuera de línea descarga tus trayectos de Google Maps o las principales atracciones del app de TripAdvisor. ¿Ya tienes audio, apps y gadgets útiles? Ahora necesitas una cámara. Mata dos pájaros de un tiro con un celular con buena cámara, como la de Pixel de Google para fotos de noche, la del Samsung Galaxy S8 o la doble del OnePlus 5 para tomas en movimiento y las del iPhone 7 Plus para retratos con arte. Por menos dinero el CTE, Play P8 Pro o el Huawei Honor 6X tienen cámaras dobles decentes. Pero si quieres divertirte, anímate por una de acción como la GoPro Hero 5 Black o una instantánea de Polaroid, como la SnapTouch. En primer lugar tenemos unas compañeras de aventuras indispensables, porque sin ellas no entenderíamos nada. Las apps de traducción. Google Translate y Skype Translator son las más completas y pueden traducir conversaciones en tiempo real entre dos personas. Microsoft Translator va un paso más allá, pues incluye charlas en grupo en nueve idiomas o escritas hasta en 50. También te pueden socorrer los asistentes virtuales de los teléfonos, como Google Assistant o Siri. Además, si viajas al extranjero te recomendamos comprarte un sim local o un MiFi, que es como un wifi portátil. Y por qué no descargarte contenidos de Netflix a tu móvil o tableta. Esperamos que disfrutes mucho tu tiempo libre y si tienes recomendaciones, ¡bienvenidas sean! Soy Mariana Marcaletti de Cinete en Español. ¡Hasta la próxima!